Yo, yo, mi perro grande, el hogar de la trece Bueno, es que aquí yo empiezo, siempre relatando Porque de este lado, yo salí madreado Todo alocado, dice la raza, que ni siquiera sabe Cómo es que el pinche perro grande la pasa De este pinche helado, otra vez sonando Siempre acomodando todos los sonidos Pa' que tú estés aquí escuchando Siempre relajado, aquí yo en la casa Casi me la paso, de coraza pa' la raza Watchen, watchen, todo lo que pasa De este pinche helado, porque dicen que soy anormal Mira mi carnal, aquí otra vez vuelvo yo a asomar Mira nada más, otra vez aquí Las pinches morritas, nunca se arranjan Pa' de un pistear, otra vez formar Mira camarada, otra vez armar En la madrugada no me despejo pa' na' Porque aquí yo me la paso diario, otra vez aquí Echando el ron, otra vez aquí Dándole a la vuelta, porque por acá de este lado Nunca desubico, mira camarada De boca me rajo, porque aquí ya toda la mamada Sabe cómo se portaron aquí en la semana Loco, aquí explosivamente en tu pinche mente Detente, porque si no te freno la mente de frente Mira puto loco, aquí me la paso Mano yo te infiero y ya te lo dije Porque yo jamás te subí con camarada Aquí me la paso, siempre yo bien así Otra vez aquí, yo te canto pa' la raza Mira otra vez, porque yo vengo cantando ya desde la casa Porque nadie me ha parqueado Porque nadie me ha podido a mí enfrentar Mira medio alto, son unos pinches puñales Pinches locos No saben ni siquiera rifarse en la calle Piensan que me van a hacer un che de madre Tan equivocados, puto loco Ya saben que transan Porque el este pinche helado otra vez aquí ya Nunca desubico camarada Otra vez en la mendiga puta semana No para la loquera Muchas veces cuando Aquí otra vez aquí ya que muera Mira nada más Otra vez aquí La pinche llamada Se fue a cortar Porque otra vez agarró Yo pinche fondo para hablar Pero no me dice ya nada Mi carnalito Por eso aquí yo le pongo Otra vez al pinche Crico Dicen que ando yo ya viajado De la luz De la luz que siempre ando yo bien subida Por eso aquí yo nunca me rajaba Llega el estilo Pandilla y amigo Nunca me rajaba aquí Yo me la voy a pasar Siempre con estos vatos Porque si suena carnal Otra vez aquí experimentando Me voy aquí Dando ja De rogarle otra vez Hasta cuando ya De la trece ya se la sabe ganar De su guapa Guapa Llega son chingas y los obvíes 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 Gracias por ver el video.